El Hospital Fernando Escalante Pradilla realizará una jornada especial de alto impacto en las especialidades de cardiología, oftalmología y fisiatría. La campaña tendrá lugar en el Polideportivo de Pérez Celedón del miércoles 20 al sábado 23 de septiembre, el miércoles jueves y viernes en horario de 7 de la mañana a 8 de la noche y el sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Según indicó el Dr. Christian Granados, el propósito de estas jornadas es el de disminuir las listas de espera de aquellos pacientes que aguardan por un ultrasonido del corazón o una consulta por primera vez en oftalmología. En especialidad de fisiatría, se van a valorar pacientes con deformidades en la columna como la escoliosis y otras patologías en columna, así como rehabilitación cardíaca. Esta jornada contará con el apoyo de médicos especialistas en cardiología de los hospitales regionales Max Peralta en Cartago, Ciudad Neili, Tonifacio, San Francisco de Asís, La Nexión, William Allen y San Carlos. También asistirán médicos residentes de los hospitales nacionales San Juan de Dios, Rafael Ángel Calderón Guardia y el Hospital México y la Clínica Obstalmológica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto gracias al trabajo institucional articulado tanto de la gerencia médica, la unidad técnica de listas de espera y la red de servicios regional. Parte de los objetivos de esta jornada especial de alto impacto busca la reducción significativa de esas listas de espera y también ofrecer atención oportuna y de calidad a toda la población adscrita al hospital generaleño que aguardan por una cita médica en esas especialidades. El llamado a la población es para que tengan sus datos actualizados y se mantengan pendientes de que el hospital los contacte de forma telefónica para asignarles la respectiva cita médica durante el transcurso de los cuatro días que durará esta jornada.